Y es Min con Jesús, América Latina. Y es Min con Jesús, América Latina. Y es Min con Jesús, América Latina. Y aquí nuestro Señor Jesucristo recoge, bueno, recoge, nos da unos consejos y al mismo tiempo como unas advertencias para ayudarnos en nuestra vida, en nuestro camino hacia la felicidad, hacia la santidad. Dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Nadie puede servir a dos señores. Es una advertencia muy importante para sus discípulos, que sirven a Dios, que están siguiendo a Jesús, así como tú y yo, que somos discípulos de Cristo, que somos cristianos. ¿Y cómo podemos aplicar este consejo, esta advertencia a nosotros discípulos de Jesucristo en el siglo XXI? Nadie puede servir a dos señores. Y me acordaba de un artículo que leí, una historia de un actor de Hollywood muy conocido, bueno, bastante conocido, no es de los que están en primera fila, pero bastante conocido por las películas en las que ha trabajado. Ha trabajado en películas como Capitán América, en Star Trek, Minority Report, Banderas de Nuestros Padres, Hermanos de Sangre. Pues este actor, cuyo nombre es Neil McDonough, es un hombre católico, casado, con cinco hijos, que entendió muy bien esas palabras tuyas, señor. Nadie puede servir a dos señores, porque ya cuenta él en este artículo que hace unos años, cuando era protagonista en una serie muy importante en ABC, en Estados Unidos, pues sufrió la incomprensión porque se negó a realizar una escena inconveniente con una mujer, con una de las protagonistas, y esto llevó a que fuera expulsado de esta serie de televisión y tildado de fanático religioso. Y es que él cuenta que tenía como condiciones para trabajar no realizar escenas inconvenientes relacionadas con el sexto mandamiento y, por supuesto, que tampoco en sus diálogos, en sus líneas, se tome el nombre de Dios en vano. Son como sus dos reglas. ¿Por qué? Porque eso va contra su fe. Porque no estaba, no está dispuesto a servir a dos señores. A Hollywood, la fama, el dinero y a Dios. Y él, pues, tuvo que aprenderlo esto de manera, pues, dura, con esa contradicción, porque cuenta que a partir de ese momento, pues, que eso sucedió en el 2010, pues, al ser considerado como un fanático religioso, vino un momento duro en su carrera. Eso mermó su carrera por muchos años. Y, sin embargo, gracias a su talento, y diría, señor, también gracias a ser una persona de una sola pieza, con unidad de vida, pues, se fue imponiendo, manteniendo sus creencias, sirviendo a un solo señor. Y así, poco a poco, pues, se fue abriendo camino otra vez, porque ya tenía una carrera. Pues, este hombre, este actor, que ha tenido papeles bastante importantes, pues, resalta justamente porque ha vivido esto. Y sí, de manera radical, podemos decir que sí, radical, porque no podía ceder, no puede ceder. Y así, tú y yo, nos vamos a encontrar con situaciones en nuestra vida, en nuestro día a día, tal vez en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestro barrio, en nuestro círculo de amigos, incluso de nuestra familia, en que podemos caer en la tentación, o encontrarnos en la tentación de ceder ante una moda, o cosas que hacen los demás. A veces pueden ser conversaciones inconvenientes, chistes, lugares inconvenientes, material inconveniente, cosas que van contra nuestra fe, y donde no está la felicidad, donde no está el bien. Y a veces está la tentación de no quedar mal. Pues, que no nos importe, Señor, quedar mal. Sobre todo, no queremos quedar mal contigo. Ayúdanos a servirte únicamente a ti. No al, voy a quedar mal. Mi imagen, o que dirán de mí. No, que no nos importe. Que no nos importe eso. Lo que más me importa es lo que tú pienses de mí, Señor. Que tú estés contento conmigo, con este discípulo, que soy yo, que somos cada uno de nosotros. Y así, pues, este actor, pues, vivió esta contradicción, viviendo también lo que a continuación dice el Señor. Que no estemos agobiados por nuestra vida, pensando qué vamos a comer, ni por nuestro cuerpo, pensando con qué nos vamos a vestir. Que son cosas lógicas de las que nos vamos a preocupar. De qué vamos a comer, de qué vamos a vivir. Pero a veces podemos notar que exageramos un poco. Por supuesto, pues, es importante trabajar, ganarnos el sustento de cada día. Como dice San Pablo a los tesalonicenses, pues, quien no trabaje, que no coma. Pero veamos si es que nuestro corazón se queda únicamente en esas cosas materiales. Y tal vez habría que preguntarse, ¿y cómo está mi alma? ¿Cómo está mi relación con Dios? Qué bonitos son esas prácticas de piedad también, que son los ejercicios espirituales o cursos de retiro que podemos encontrar que nos ayudan a examinarnos, a echar una mirada atrás de lo que he pasado en un año o en muchos años. Ver cómo está mi vida, mi relación con Dios, con mi familia, con mis amigos. Pues, ayúdanos, Señor, a estar siempre pendientes de Ti. Tú que eres ese amo, que eres mi Dios. Y esto nos lleva justamente a la filiación divina. Que somos hijos de Dios, que esa es nuestra realidad. Ya no únicamente somos discípulos, somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Y por eso, obviamente trabajando, estudiando, poniendo todo en nuestra parte, pero siempre confiando en que Dios no defrauda, que en todo estamos con Dios. Que, aunque en efecto vendrán esas contrariedades, esas dificultades, y a veces por vivir nuestra fe, por ser coherentes con nuestra fe, pues, ¿qué nos va a importar? Lo importante es justamente que hemos ahí sido como mártires. No hemos tenido que derramar la sangre, pero sí hemos tenido que hacer un sacrificio. Porque yo quiero vivir según mi fe, según lo que soy, hijo de Dios. Y sí, pues, ya veremos qué vamos a comer, qué vamos a vestir. También nos lleva a eso, a preocuparnos por los demás, porque a lo mejor sí, sí tenemos lo suficiente para comer, para vivir, vestirnos bien, pero también preocuparnos por aquellos que no tienen, aquellos que no tienen que comer, que no tienen con qué vestirse. Pensar en eso, para también aprovechar, vivir, pues, esa pobreza que debe vivir una persona común y corriente, sabiendo, utilizar bien ese dinero, esos gastos, aprovechando cada momento de nuestra vida, y todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Le pedimos, por lo tanto, a María Santísima, que nos enseñe a servir únicamente a su Hijo, Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Adiós. Adiós. Adiós.